Comienza Vamos, vamos Vamos, sígalo Vamos, sígalo Vamos, sígalo Esa es, vamos Sígalo Sígalo Vamos Ay, ay, ay Dios mío Y entonces Y entonces Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dele Como así, hermano Es eso Ahora va A la derecha A la derecha A la derecha A él Vamos Esa Vamos Vamos Siga Siga Vamos Siga Vamos Siga 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 Vamos A la derecha Esa Vamos Dale, dale, dale Es una serie, ¿no? No determinan Queda una Queda una Esa 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 Vamos Dele Dele Esta es rápida Dele 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 Vamos Háganme el movimiento El gesto Se van bajando Ay, ay, ay Vamos Izquierda No Vamos, Kelly Tienes que hacerla bien Tienes que parquearte Donde es Vamos Falta una serie Kelly Tienes que llegar A donde es Porque eso es el trabajo Es el canalizado Dele El canalizado Háganme el dell Háganme el Hay Tienes que hacerla bien Tienes que hacerla bien Gracias.